Dime cómo explico esto, sale desde el corazón Yo no quería sentir esto y la verdad no sé cómo pasó Y ahora ando volando por las nubes, dejando mi pasado Mientras huelo tu perfume, todo lo que sube tiene que bajar Pero contigo no paro de elevarme Siento como el prota de la historia, incluso cuando este desastre queda en mi memoria Hasta esta no molesto yo sé qué contar, siempre yo te quiero amar No es difícil seguirte, cuando lo que siento es real Por ti dejé de estar tan triste, y eso nunca voy a olvidar Porque contigo me siento tan bien, tú me has hecho comprender de que esto es más de un cien Y si te digo, Jedi me mujer, mi corazón es de usted Voy de arriba pa' joder, Don Quijote a su merced Por ti salgo del estudio, mi vida le das delay Por ti siento fresh una taza de café Y antes de que se haga tarde nena yo te quiero ver Y no, ya no tengo miedo, yo me quedé pensando Lo nuestro no es del montón, porque sigue habiendo amor No es difícil seguirte, cuando lo que siento es real Por ti dejé de estar tan triste, y eso nunca voy a olvidar Porque contigo me siento tan bien, tú me has hecho comprender de que esto es más de un cien Y si te digo, Jedi me mujer, mi corazón es de usted Es difícil seguirte, cuando lo que siento es real Por ti dejé de estar tan triste, y eso nunca voy a olvidar